Y muy buenas a todos, aquí comentando Daniel Bonilla Y bueno chicos, en este caso estamos en un nuevo video, obviamente Pero el día de hoy se viene algo muy especial Porque por primera vez, de pronto, tendremos O por lo menos yo, tendré mi primera legendaria Como pueden ver en el episodio anterior, me quedé a cuatro copitas Cuatro, cuatro Y en el día de hoy vamos a lograrlo Estoy muy segura de que lo voy a hacer Estoy tan emocionado que ya no sé ni cómo comentar Pero bueno, a ver Necesitamos llegar al nivel oso pro Ah, ok, es un amigo Listo Bueno chicos, y vamos a jugar una partidita Solo una y ahí se va a acabar el video Ya tengo más espacio Así que ya se puede dar En el día anterior, o sea ayer En el video anterior Se cortó el video solo Yo no lo había parado Y es que se me había acabado la memoria Y era que mi micro SD estaba dañada Pero ya la arreglé Así que por favor, por favor No quiero perder por lo que sea Y si se escucha de fondo en las motos Es que estoy en mi sala Y pues se me cuesta un poquito más grabar Pero bueno, no pasa nada Así que en tres, dos, uno Chicos Vamos allá Por favor, por favor, por favor Vamos, vamos, vamos 7 contra nivel 7 Porfa, porfa, porfa Vamos 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 Uy Uy ¿Quién ganará ahí? Chicos Estoy muy estresado de verdad Porque de verdad quiero ganar Con todas mis ganas De verdad que sí quiero ganar Uff 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 Vamos a empezar bastante duro No hay problema No hay problema compañero Acabas de gastar cuatro elixir Y si eso te llega a la torre Torre Chicos Creo que es torre Chicos No es No, mentira No es torre Obviamente no es torre Pero eso debería de llegar a torre Perfecto Hacimos mucho daño Obviamente no es suficiente Uy Eso no tengo forma de pararlo Pero él tampoco tiene forma de parar mis esqueletitos Y si tiene forma Por favor, por favor Chicos 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 Sia como sea Pero tengo que ganar esto O sea No importa que De verdad Tengo que ganar esto Perfecto Vale, no Es que no 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 Tengo que tirar esa torre Como sea No importa que Chicos No, 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 no Perfecto 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 Fire 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 Vamos a tirar la brujita por aquí Esto por acá Vamos chicos Voy a meter esto por acá Vamos que si se puede Hay que defender dos lados A ver si tiene que preocupar mucho por ese lado No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Esa torre no me la debería de tocar ninguna Bien ¿Qué? ¿No lo mató? ¿Qué es eso? Robada, padre Father, robara Robadísima, loco Se le tiene que ir la torre Se le tiene que ir la torre De verdad, por favor Corre, 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 corre Eso llega a torre Eso llega a torre Chicos 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 No 800 800 800 Vamos, vamos La bruja por ahí Si Si se puede 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 No, 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 no Chicos, no 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 puede ser Chicos Empate Uy, no Empezamos horrible Empezamos horrible Empezamos horrible Adiós Chicos, 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 chicos ¿Qué esperes? Vamos, vamos, vamos Cuatro copitas Cuatro copitas Vamos allá Vamos allá No podemos perder No podemos perder Trony El siete Jones Jones Déjame ganar, amigo Ah, bueno Pues sí Empezas con siete Delixir También tengo Bastante Delixir Papá Vea Y por si no Le Pucha No Uy, no Voy a defender Esto porque Es que de verdad No necesito Que me tiren La torre Ahora Muy buenos Bárbaros De la parte Del enemiguito Para ese mini Ese mini Ese mini Uy Chicos, chicos Este hombrecillo De aquí Es muy malo A este juego Por lo que puedo ver Así que le vamos A mandar Eso Ford Llega a torre Llega a torre Llego a torre Ya Ganamos 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 No sé por qué Tire eso ahí Pero se le fue la torre Se le fue la torre Eso es todo lo que Yo necesitaba, chicos Uff Y ahora vamos a atacar Con full Nah Bueno, sí No pasa nada No pasa nada Y tiramos esto No, 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 no Ese gigantesco Ese gigante Ese gigante Gigantesco Bueno Si nos tumbó la torre Prefiero que me la tumbe Ahora que más tarde ¿Por qué me defiende? Su torre ya está A Mil novecientos La mía está A tres mil Este hombre Sí, yo no entiendo ¿Verdad? Pa Ese cazador Defiende muy bien Pa No No Qué feo No, no Vamos, vamos, vamos Chicos Re bien Prediccionado Ese ejército Si ese mini peca 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 Chicos Ese mini peca 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 Es el que nos dio la victoria Ese era Tómalo, chicos Nuestro confe legendario Mi primera legendaria Todo Clash Royale Mi perro me está mirando con cara rara Pero bueno, chicos, chicos ¡Chicos! Ahí está, ahí está ¡Qué lindo, qué lindo que se ve! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! 600 doritos Todos seamos capaces de que me salga el legendario Nada, imposible ¡Ay! ¡Loco! 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 Vamos a hacerlo, chicos ¡Chicos! ¡Chicos! ¡El cofrecito legendario! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi primera legendaria! ¡Tres! ¡Dos! Por favor, que sea una buena A ver, ¿qué me puede tocar? El baby dragon El tronco Me muero si me toca eso La bruja nocturna Este, ni la bruja Ni esto Me gustaría que me tocaran Tampoco me gustaría que me tocara el sabueso Realmente no sé qué quiere Qué quiero que me toque Yo quería este mega caballero ¡Uf! Tres Dos Uno Chicos A ver, a ver No estoy viendo Chicos, chicos Ustedes ya lo han visto Pero yo no tengo ni idea De que de verdad No he abierto mis ojos Tres Dos Uno Un sabueso De lado La peor legendaria Para mí Perfecto Mi primera legendaria Un sabueso De lado De verdad O sea Tanto hype Para una legendaria Que es un sabueso De lado Asco de cofre Mi primera legendaria Un sabueso De lava ¿De verdad? Ay, Dios mío Santo Vamos a probarla Pues Pero en dos Dos versus dos Vamos En realidad No me gusta nada El sabuesito A ver Pues Hagámoslo Un asqueroso Sabueso No me gusta El sabueso Loco No Y ahora Un mega caballero Sí En sus sueños Que vamos a ganar No Amigos Amigos Jeje No, es que me tenía que Que comprar Me tenía que tocar La Una La segunda más cara De todo el juego ¿En serio? Que feo Nano Eso no fue feo Eso fue desagradable Ay, es que me tocó Además con el peor compañero Que uno le puede tocar No, chicos No, chicos ¿Qué es esto? No No Qué asco Qué feo No No Esta legendaria Fue la pobre legendaria Que me podía haber tocado De verdad Me tocó Con un compañero Que se llama Agnes Ay, Dios mío ¿Por qué el sabueso Cualquier otra Excepto esa? Qué asco El sabueso Eso Ay, Dios ¿Por qué el sabueso? Vamos a empezar Con una bruja Que es que la quiero utilizar De New Legend Le tumbamos torre, chicos Perfecto Vean Eso es muy bien Y para rematar Un sabuesito Un sabuesito Un sabuesito Sabuesito Por allí Ah, pero yo quiero En serio utilizar Un sabueso A ver Qué tal me va Rod ¿Jugar de nuevo? Nada Rod Quiero utilizarlo Otra vez El sabuesito Porque Realmente No lo utilicé De verdad O sea ¿Por qué me tenemos que tocar La peor ley Un barrio del fuego? Un barrio del fuego Tiremos eso por ahí Un sabuesito Y a tirar un fire jesus bro Los fire jesus son muy buenos Eso sí fue un gg extremo No, qué feo No, es que miren ese daño de sabueso Eso es que es un asco Eso es que es un asco Chicos Y ya Para afuera Para afuera Nos los pafureamos Esta cosa es un asco Ese abuesito Estoy enojado Estoy enojado Eso fue así Un gasto de tiempo Pero literalmente Un gasto de elixir Bastante considerable Chicos Aquí se viene el sabueso Aquí se viene el sabueso No me importa En este momento Eso El sabueso El sabueso El sabueso El sabuesito Ese sabuesito Ese sabuesito Ese sabuesito No, no Ese sabuesito Ese sabuesito Crack El único sabueso Que es un crack Ese sabueso Crack Crack Sabuesito Crack Bueno, en realidad Si me sirvía un resto Vamos a defender Por el otro lado Perfecto Chicos Jugando con nuestra Nueva legendaria Pero es que es un asco Me tocó La peor legendaria Del juego Chicos ¡Qué asco! Yo quería este Yo quería este Bueno, juguemos una más Pero no me voy a poner eso Porque es que Es bastante malo Vamos a ponernos El esqueletito gigantesco Y vamos a buscar rival Ya nos meten en Arena Sobre todo Arena 7 Arena 7 Y a ver No sé No sé No sé No sé No sé Pinche rata Pues yo te pongo esto ahí Y te meto eso por allí Ahora aquí Enano Ojalá Eso llegue Eso llega Eso llega Eso llega Bueno, no sé si llega a tocar lo otro Pero eso destruye Eso destruye No destruye Este hombre ¿Qué está haciendo? Me parece malo Literalmente malo No Ay, qué feo No, qué feo Y el mini peconcio Por ahí Pa Pa Dios Qué pesado No Bueno, empezamos Golpeando un poquito No está mal Mira, mira, mira Así de claro Te lo dejo No voy a jugar Contigo A eso ¿Tienes? Te acabo de Malestar Todo Amigo Amigo, ¿entendiste o te lo tengo que repetir? No voy a jugar así contigo Te voy a ganar Quiero subir ¿Te lo explico más claro? Quiero subir de arena ¿Te lo explico aún más claro? Quiero subir De arena Vamos a ver, compañero Si sabes que tengo un mago ¿Para qué me tiras eso? Acabas de gastar un restísimo delixir Perfecto Fácil y simplemente perfecto Dios mío Las personas ¿Por qué son tan pesadas En este juego? Son una pesadilla ¿En serio? No, no No me vas a ganar así ¿Cómo te lo explico? Mira Te doy Uno Ya Gané Perfecto Chicos Tenía justo dos mil copas Así que Más treinta y dos Creo Creo Si no estoy mal Que subimos de arena Oficialmente ¿Qué? Nueva arena alcanzada Tómalo ahí Acelerador de cofres Y arena real Bueno chicos Hay que acabar este video Ya Porque se nos está haciendo muy largo Así que Hasta la próxima Y nos vemos No Bien No No No